Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee son la evolución de Pokémon Edición Amarilla para Game Boy. Game Freak nos tiene en ascuas con la octava generación, pero mientras ofrece un nuevo canto a la nostalgia. En Nintendatos vamos a capturar todas sus curiosidades y referencias, así que si quieres evitar spoilers, usa Teletransporte, pero si te pica la curiosidad, un vídeo salvaje apareció. En casa del protagonista hay un póster en el que un Gengar lucha contra un Nidorino, una referencia a la mítica introducción de Pokémon Edición Roja y Azul. En el calendario aparece este sprite genérico de Pokémon en las ediciones originales para Game Boy. Esta maceta tiene forma de Odish y está presente en casas de toda la región. Parece que estaba de oferta en Pokéa. Al interactuar con la televisión, aparece que están poniendo una película en la tele en la que cuatro chicos caminan por las vías del tren. Ya sucedía en el juego original, y se trata de una referencia a esta escena de la película de 1986, Stand by Me, conocida en español como Cuenta conmigo, una película que alcanzó gran popularidad en Japón. En el laboratorio del profesor Oak hay una referencia. Encima de esta estantería hay un bloc de notas sospechosamente parecido al que el joven Sammy Oak utiliza para dibujar a los Pokémon en la película Pokémon Forever. En esta escena entre Oak y Azul, el profesor deja una referencia a la mítica pregunta que hace en la introducción de los juegos originales de Game Boy. Las poses de los entrenadores y los líderes de gimnasio al inicio de cada combate son referencias a las poses originales de sus sprites en los juegos de Game Boy. En el gimnasio de Ciudad Celeste, las tres entrenadoras a las que hay que enfrentarse son la modelo Lily, que usa un Goldeen, la modelo Violet, que saca un Shelder, y la modelo Daisy, que entrena un Seal. Hacen referencia a Lily, Violet y Daisy, las hermanas de Misty a las que Ash enfrenta en el anime, y que tienen estos mismos Pokémon. La tienda de bicis de los juegos originales ha sido sustituida en Pokémon Let's Go por la casa del fanático de las bicis. La joya de su colección es esta bici que afirma que le costó un millón de Pokécuartos, una referencia al precio de la bici de los juegos originales. También es posible ver la bici de carreras y la bici acrobática, que aparecieron originalmente en Pokémon Edición Ruby y Edición Zafiro para Game Boy Advance, y más recientemente en Ruby Omega y Zafiro Alpha para Nintendo 3DS. En la ruta 5 se encuentra la guardería. Como en los juegos originales para Game Boy, no hay sistema de crianza, y sólo se puede dejar un Pokémon a la vez a los cuidadores de la guardería. Pero Game Freak ha dejado una pequeña referencia. En la guardería hay un muñeco de Hundito, el Pokémon que más ha jugado con el resto de especies de Pokémon en las guarderías a lo largo de las generaciones. En la pared de algunas casas hay un calendario con un mapa de lo que podría ser una región inédita hasta el momento. Lo que se ve en la parte superior parece la región de Sinnoh, de Pokémon Edición Diamante, Perla y Platino. En el SS Anne, Azul entrega una galleta Jantra, un dulce típico de ciudad Jantra de Pokémon X y Pokémon Y. Además, que haya miembros de la tripulación que hablen francés hace pensar que el SS Anne ha pasado por Kalos, región de Pokémon X y Pokémon Y inspirada en Francia. En los muelles del SS Anne es posible encontrar y enfrentarse a Rika, la capitana especializada en Pokémon de tipo Hada de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Después de conseguir la técnica secreta Surca Aguas, es posible surfear a la derecha del muelle de Ciudad Carmín para encontrar este camión. No podía faltar una referencia al camión de las ediciones originales para Game Boy que aparecía cerca del SS Anne, pero al que era imposible llegar siguiendo el desarrollo normal del juego. Un camión que trajo de cabeza a millones de jugadores por aquel entonces, porque todos los rumores apuntaban a que era posible moverlo y conseguir a Mew. En Pokémon Let's Go solo encontraremos un ítem con el que revivir aquella época. Después de derrotar al Teniente Surge en Ciudad Carmín, entrega al protagonista este autógrafo con las palabras Good Luck, algo que conecta con la séptima generación, porque, por ejemplo, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, es posible ver un autógrafo idéntico en casa del protagonista. El casino de Ciudad Azulona de los juegos originales ha sido sustituido por la sala de juegos Rocket. En lugar de máquinas tragaperras, hay máquinas recreativas arcade. Al interactuar con ellas no podremos echar unas partidas, pero sí descubrir varias referencias a otros juegos de Pokémon. Un juego en el que tienes que explorar una isla repleta de Pokémon cúbicos. Son muy cucos. Es una referencia a Pokémon Quest para Nintendo Switch, juego en el que los Pokémon lucen aspecto cúbico. Un juego de combates entre Pokémon. Hay un Pikachu con una máscara muy peculiar. Se trata de una referencia a Pikachu enmascarada del Pokken Tournament. En este juego tienes que guiar a montones de Pokémon hacia la meta. Parece una referencia a Pokémon Dash para Nintendo DS, o quizás al minijuego de Guiar Pokémon del GO Park. Es un juego de un Pokémon que surfea las olas sobre una tabla de surf. Parece una referencia al minijuego de Pokémon Edición Amarilla. Es un juego en el que un Pokémon surca los cielos montado en globos. Hemos visto a Pikachu flotando en globos en la introducción de Pokémon Edición Amarilla y en Pokémon Snap para Nintendo 64, pero también puede referirse a Pokémon Dash. En la guarida del Team Rocket aparece Atlas, Comandante Rocket, un personaje que no se encontraba en los juegos originales, sino que se introdujo en la segunda generación, Pokémon Edición Oro y Plata. En esas ediciones era el nuevo líder del Team Rocket, que intentaba volver a reagrupar a la banda tras la marcha de Giovanni. Después de conseguir el título de campeón, es posible regresar a la guarida del Team Rocket para encontrar de nuevo a Atlas en el despacho de Giovanni. En una carta, Atlas anuncia que abandona la región de Kanto e intentará reorganizar de nuevo el Team Rocket. Una evidente referencia a los acontecimientos que suceden en las ediciones Oro, Plate y Cristal, o que posiblemente sucederán en un Pokémon Let's Go basado en esas ediciones. En el edificio azulona están las oficinas de Game Freak, empresa desarrolladora de las ediciones principales de Pokémon, algo que ya ocurría en los juegos originales para Game Boy. En la segunda planta es posible hablar con el equipo de desarrollo. En esta pared hay un calendario con el sprite original de Pikachu en Pokémon Edición Amarilla para Game Boy. También hay un póster de las ediciones verde y roja de Pocket Monsters, los primeros juegos de la historia de Pokémon lanzados originalmente en Japón. En esta otra pared hay un póster con las portadas japonesas de las siguientes ediciones lanzadas, azul y amarilla. Tras derrotar al alto mando de la Liga Pokémon en las oficinas de Game Freak, aparecerá Morimoto, un entrenador al que es posible enfrentarse y que hace referencia a Shigeki Morimoto, diseñador y programador de Game Freak, desde las primeras entregas para Game Boy y director de juegos como Pokémon Edición Esmeralda y Pokémon Edición Oro Hard Gold y Plata Soul Silver. De hecho, Morimoto ya ha aparecido en entregas anteriores desde Pokémon Edición Negra y Edición Blanca. En el centro comercial de Ciudad Azulona, en la planta 2, hay una sección de videojuegos actualizada. Ya no hay consolas Super Nintendo o niños intercambiando Pokémon con sus Game Boys, como los juegos originales, sino Nintendo Switch. Además, hay carteles promocionales de otro juego de Game Freak para Nintendo Switch, Pokémon Quest. En la planta 4, complementos, es posible comprar accesorios varios para vestir a Pikachu o Eevee. El pañuelo rubí, pañuelo zafiro, pañuelo esmeralda, pañuelo negro y pañuelo blanco son una clara referencia a las ediciones rubí, zafiro, esmeralda, blanca y negra. Este anciano que observa a través de la ventana el interior del gimnasio de Ciudad Azulona dice esto. Este gimnasio es genial. Me encanta ver el entusiasmo con el que combate la gente joven. Una frase distinta a la que decían las ediciones roja, azul y amarilla para Game Boy. Un ejemplo de que Pokémon y la sociedad han evolucionado. En Sylph S.A. hay cuadros en las paredes que hacen referencia a otros lugares del mundo Pokémon. La Torre Hojalata de Ciudad Iris de Pokémon Edición Oro y Plata, el Archipiélago de Alola de Pokémon Sol y Luna y la Columna Lanza de Gineau de las ediciones Diamante y Perla. Este inquilino de la casa junto al centro Pokémon de Ciudad Fucsia dice Se ve que el señor olvidadizo que vivía antes en esta casa se ha mudado a la Ruta 12. Lo del señor olvidadizo es una referencia al quita movimientos que hacía olvidar movimientos a los Pokémon, que vivía aquí en las ediciones Rojo Fuego y Verde Hoja para Game Boy Advance. En la Ruta Marina 19, este nadador menciona que en otra región hay una técnica para bucear en el mar. Es una referencia a la MO Buceo introducida en la tercera generación, Pokémon Edición Ruby y Edición Zafiro. La mansión Pokémon vuelve a estar llena de referencias a los orígenes de Mew y Mewtwo. Al sacar a Mewtwo de su Pokéball y acercarse al tanque en el que fue creado, reacciona así. Mew también tiene una reacción especial en esta zona. Al derrotar a Giovanni en el gimnasio de Ciudad Verde, Azul llega para ocupar su puesto como nuevo líder del gimnasio, algo que no sucedía en la primera generación original. Se trata de una referencia a Pokémon Edición Oro y Plata, en la que Azul era el líder de este gimnasio y una nueva conexión de Let's Go con estos juegos. Tras derrotar al alto mando, es posible volver a enfrentarse a los líderes de gimnasio una vez al día. En la revancha contra Koga, líder de Ciudad Fucsia, menciona sus aspiraciones de unirse al alto mando, algo que consigue en Pokémon Oro y Plata. Al perder otro día más, hace esta referencia a su hija. Se trata de Sachiko, que en Pokémon Oro y Plata toma el relevo de su padre como líder del gimnasio de Ciudad Fucsia. Al derrotar a Sabrina en la revancha, revela esta premonición. Tengo el presentimiento de que no aparecerá ningún entrenador tan fuerte como tú en los próximos tres años. Todo apunta a que se refiere al protagonista de la segunda generación, Pokémon Edición Oro y Plata, cuyos acontecimientos suceden tres años después de los de la primera generación. Tras lograr el título de campeón en el ordenador del profesor Oak, en su laboratorio es posible leer un correo electrónico firmado por Gabriel, que hace mención a que en su región no hay liga ni gimnasios. Es Gabriel Oak, conocido como Samson Oak en Hispanoamérica, el investigador de la región de Alola en Pokémon Sol y Luna, en la que no hay liga Pokémon. Al utilizar la TS, surca cielos mientras el protagonista vuela a lomos de un Charizard, Dragonite o Aerodáctil, el Pokémon asciende a los cielos directamente para viajar a otra parte de la región. Aquí el que no vuela, corre. Y al utilizar esta TS montando sobre Dodrio, surca el cielo de un salto. Al sacar Snorlax de la Pokéball, los personajes se agarran a su barriga de una forma que parece hacer referencia a esta escena de la película Mi Vecino Totoro. En el interior de varias casas, cuelgan calendarios con sprites de los juegos originales para Game Boy, como este de Clefairy. La maestra Pikachu se llama Ikue, una referencia a Ikue Otani, la actriz que pone voz a Pikachu. La maestra Eevee se llama Aoi, un guiño a Aoi Yuki, la actriz que da voz a Eevee. Para apoyar a Nintendatos con una suscripción, y para unir a todos los fans sin importar su nación, para denunciar a los enemigos de la curiosidad y el dato, y para extender este canal para rato, necesitamos que dejéis vuestro apoyo a la velocidad de la luz. Solo así Nintendatos podrá entrar en el Hall de la Fama.